¿Qué pedo? ¿Qué pedo, pinches? Caras de mi miembro Ahora sí, ya llegó toda la pinche jugosita Pinche chamaquitas, pan de dulces, nalgas miadas Ey, qué pedo, cachorro Hola, no, dijo cachorros este güey No mames, ya, like por eso Like, gracias, listo, ya Muchas gracias por darle like y suscribirse A los que no están suscritos o activar la campanita Porque pues ya saben que luego YouTube Como que, pues como Está pendejo, ¿no? El día de hoy viene un videazo y el tema de hoy Es el siguiente La moda sigue cambiando cada temporada Por ejemplo, la moda de las estampas Oh, mira, ya tengo mi álbum panini ¿Ya lo tienes? Ah, sí, sí, ya lo tengo Me salió ayer el perro guarumo Las lavanderas y el programa de telehip Está bien verga, es el panini, ¿no? Ese panini, no Yo digo otro Amigos, vamos a abrir este sobrecito A ver Y vamos a ver Que nos sale Ah, The Broby A ver, ¿qué más? Mane ¿Quién más? Davies Cavani Ah, está bien Ah, no Ah, 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 aah ¿Messi? ¡Messi! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! Ya ver, en México nos emocionamos Porque sale Messi Pero en Argentina Obviamente nos emocionan por Messi Porque entonces es su país De hecho Es al revés con los mexicanos Bueno, a ver quién me toca, che. A ver, ¿brasilero? Ah, ¿un argentino? Nah, no me interesa. ¿Ecuatoriano? ¡Sí, vamos! ¡Gallardo! ¡Gallardo! ¡Sí, Gallardo! Al toque nomás, perro. Y en Perú y Chile así coleccionan las estampitas de su selección. ¡Ay, ábrelos, ábrelos! ¡Sí, mira! ¡Ay, mira! ¡Me salieron todos los seleccionados de Perú que van a ir a Qatar! ¡Sí, mira! ¡Ay, yo también tengo dos! ¡Mira otro! ¡Mira un chileno! ¡Ay, mira uno de Italia! ¡Uno de Colombia! Y a mí se me hace una estupidez eso de las estampitas. ¿Se emocionan por eso? A ver, ¿por qué nos emocionan cuando leen un buen libro? ¿Cuando acaben la carrera? ¿No? ¡Una poesía! ¡Un libro de Edgar Allan Poe! ¿No saben cómo me emocioné? ¡Con el Quijote de la Mancha! ¡Ah, qué emoción! Y esta es una moda que, estoy seguro, nadie sabe de dónde salió. ¡Wey! ¿Sí supiste? ¿Qué? ¿Que Jesús, Jesucristo regresó? ¡Sí, sí supe! ¡Wey, ahí está! ¡Mexicanos! ¡Jesucitos! ¡Te amo, Jesús! He sido enviado por mi padre para la salvación de sus almas, según el versículo. ¡Es un simi! ¡Sí! ¡Es por amor! ¡Agárralo! ¡Abuelo! ¡Ya robó! ¡Ya robó! ¡Ya robó! ¡No manches! ¡Ah, vete a la chingada! ¡No, no, no se vayan! ¡Esperen, hermanos! ¡No, he venido desde la muerte para decir que no se vayan! ¡Y además cómo sabemos que eres Jesús! ¡Esperen un momento! ¡No manches! ¡Se está multiplicando los simis! ¡No manches! ¡Como los panes hace dos mil veintidós años! ¿Quién carajo puso de moda aventar Dr. Simi a gente famosa? ¡Ya me imagino en las playas de México! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Oh, oh! ¡Ahora voy a bailar como mexicano! ¡Oh, y la macarena! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Como Dr. Simi! ¡Y es que no mames! ¡Los extranjeros van a pensar que el Dr. Simi es un patrimonio nacional! ¡Y no! ¡Es de la humanidad! ¡O qué tal es la peda! ¡Que se siente ser feliz ya! ¡Supérame! ¡Porque yo ya te olvidé! ¡Ando tan feliz sin ti! ¡En tu perra vida! ¿Y qué cosa? ¡Te di mi amor del vuelo y te lo di hasta pa' llevar y ayudar! ¡Todas esas canciones son de la banda Erección! ¡No, güey! ¡Grupo Firme! ¡Es igual! ¡Te la pone dura! Oye, güey, a todo esto... ¿Quiénes son los de Grupo Firme? Pues es el Edwin Kass. ¡Ah, ok! Y Johnny Kass. ¡Ah, ok! Y Abeluna. Y Ramón Kass. ¡Ah! Y Jesús Kass. Y Luis Kass. Y Rosaura Kass. Y Laura Kass. Y Rosa Kass. ¡Ah, ok! Es que son un chingo hasta el... ¡El K-Kass! ¡Qué gente! ¡Eli! ¡Ya! ¡Uperame! ¿Pero qué tal los conciertos? Parece la peda de los de tu trabajo. ¡Eh! ¡A que le tome! ¡Uuuh! ¡Cuando! 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 ¿Le toca aquí o a él? ¡Cuando! 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 ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Cuando! 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 ¡Vamos! ¡Para estar aquí tres horas! ¡Cuando! ¡Que le tomen uno! ¡Que le tomen! ¡Que le tomen! ¡Vamos! ¡Cuando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Eeeeh! ¡Fuero has terminado! Tres horas que brindan! ¡Eeeeh! ¡Seis horas y media después! ¡Eeeeh! ¿A qué hora cantan? ¿Quién? Grupo firme ¡Hombre, güey! ¡Cantan! ¡No, yo no sigo por las pedas! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! Y hay una que nunca falla ¡Asesino! ¿Quién es ese político? No mames, es un evento de freestyle ¡Asesino! ¡Asesino! El freestyle ¡No mames, güey! ¿Eso es moda? ¡No, estás bien atrasado! ¿Sí sabes que eso viene desde años y años de antigüedad? No mames, si eso estaba en Estados Unidos cuando... Sí, sí, pendejo, masturbarse es más viejo que eso Y no por nada el OnlyFans es moda El problema del freestyle es que la gente piensa que lo puede hacer bien Sí, güey, entonces por eso se... ¡No, vete! ¿Puedo poner una rola? Bueno, déjala a cambio, güey Luego está, va a saber, va a saber, checa, checa ¡No mames! ¡Pasa tu micrófono! ¡Pasa tu micrófono! ¡Pasa tu micrófono, güey! Tú eres pendejo y así estás pendejo Con tu cara de pendejo y tus lentes de pendejo ¿Qué veo? Alejo, alejo el pendejo El pendejo, el pendejo es un pendejo Van a YouTube, ponen una base y piensan que están en la FMS ¡Pendejo! Ya, güey, ya haces puras rimas con pendejo ¿Ah, sí? Aquí está el idiota Con cara de idiota Su camiseta de idiota ¿Qué veo? Un idiota Güey, estás haciendo lo mismo ahora con idiota Este estúpido 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 ¿Quién eres? ¿Luisito Rey en la FMS? Perdón, Ariel Ariel en la FMS ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Pá, me trabé! Los saludos de famosos Pueden ser muy buenos o muy malos Mira, güey ¿Qué? Te compré un saludo de un famoso ¡Ay, no me... ¡Gracias! ¿De quién? De Alex Estrechi ¿No que era famoso? Es un saludo normal No entiendo a la gente que paga por eso A ver, pero si te mandan un saludo de Alex Estrechi No está tan mal ¿Malo esto? Mira, güey ¿Qué? Te conseguí unos saludos de unos famosos ¿No meches de quién? De Tom Brady, Messi y Will Smith ¿Qué? ¿Estás llorando de felicidad? ¡Ya, güey! Me voy a morir, ¿verdad? ¡Qué enfermedad tengo! ¡No! ¡Lo saben, Jess! ¡Ya díganme! ¡Me voy a morir mañana! Y les diré algo Todos los saludos de famosos Son una pendejada Excepto Los de Alfredo Adame ¡Ese es un crack! No, man, es que te compraste un saludo Güey, está verguísima ¿Ve esto, güey? Así es que para que queden satisfechas Pues ya saben Con ganas de jalársela Y picarse su ano gris Y totalmente excitados Y bueno Pues no se arrepentirán Bolas de promiscuos en celo ¡Ah, güey! ¿Eh? ¿Es Lin May? ¿Es Lin May? Y hablando de También está de moda Agarrarse a marrazos con Adame Alfredo, y dime ¿Qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasa es que Había siete, ocho tipos Llegaron Uno de ellos Quiso inmovilizarme Yo afortunadamente Pude darle una patada En la quijada Pero él me recibió con otra Al final Llegó una persona Con una pistola Pude quitarle la pistola Y en eso, carnal Que llega mi prima En my cast Y pum Pum, pum, pum En eso Que llega un pinche dragón, carnal Llega un dragón, carnal Y de pronto Pum Que se hace un duende Y ese duende, carnal Que le pegamos Y desde ahí Rapeamos chido, carnal ¿En serio? Nah, si me dio una putiza Lo cabrón es que hasta ahora Va invicto Es algo No mames, güey Si siempre le parten su madre Por eso va invicto Sin victorias Ahí va Va bien, güey Y de los creadores del Bitcoin Llega Los NFTs ¿Qué son? Son una imagen Una imagen en tu celular O en tu computadora Y ya Esos son los pinches NFTs Claro que no, güey Los NFTs Son un token no fungible Por ejemplo La mona lista No es tuya Si tú le tomas una foto ¡A la verga! ¡Una imagen! ¡Una pinche imagen! Ay, mi amor Muchas gracias Estuvo riquísima la comida Oye, pero está bien caro ¿Cómo pagaste? No te preocupes Aquí tengo Señor, su cuenta Espero les haya gustado Tranquila Son 40 mil pesos ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No te preocupes, mi amor Tengo otros dos Pero, señor Esto es demasiado Vale 60 mil pesos Sí, no te preocupes ¿Qué? Quédate con el cambio No, señor Lo acabo de checar Ya se fueron a la mierda Valen 20 pesos ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo 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 Las series autobiográficas La más conocida de ellas Es Luis Miguel Una serie en donde prácticamente Luis Miguel es el mejor Y las mujeres lo buscan Por conveniencia Algo así como mi vida Pero al revés Y harto estoy De las series autobiográficas No es a huevo Selena José José Pedro Infante Luis Miguel Juan Gabriel ¡Ya! Oye, la serie que me recomendaste Estaba buenísima, güey ¿Ah, neta? ¿En qué capítulo vas? En el 636 Uy, cuando conoce a Cristóbal Colón Ándale, ahí en la temporada 1 Vas a empezar No, son otras 600 temporadas Y 2.000 capítulos por temporada Sí, más o menos Sí, sí Pues qué serie están viendo Hay gente que no conoce de mi vida Puedo cambiarte cualquier cosa Por una espantosa X Conocerás mi vida A la 1 2 3 Vámonos Chabelo La serie ¿Vas a querer un duvalín revueltito? Ese es el pitufo bromista ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermanos! Muchas gracias por comentar acá abajo ¿Cuál es la moda más fea que conoces en estos tiempos? ¿Cuál no puse? ¿Sabes qué moda, güey? Shakira Shakira con piqué Ya, güey Ya, ya, ya Ya Y la canción Y ya subiste el video Ya puro indirecta, Shakira Ya mejor la rata inmunda Que le cante La de animal rastrero Una madre así Ya más directo, güey Y los dos, güey Eso sí es moda Sí es moda Antes no había Ahora ya hay más Hasta Club Friends en Twitter ya hay El Sonora Ah, bueno, pero no sé A ti sí te dejan pasar a la zona chida A ti no sé, hermano ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, por cierto! Se abre mi restaurante Sí Whatever Tomorrow Y su restaurante En Querétaro, amigos Vamos a estar ahí inaugurándolo En noviembre se inaugura Para que ustedes vayan a comer riquísimo Está en Juriquilla Sauce Sabores de origen Ahí sí puede ir Desde Rual Hasta Omar O sea, todo tipo de persona Y además ahí hay como un barcito Para echar unos drinks No, no, no Va a estar bien chingón Y de verdad Los invito a que lo prueben Que se la pasen chido Precios bien Estándar Y comida muy chingona Pero bueno, cuídense mucho, hermano Gracias por comentar Gracias por dejar like Gracias por suscribirse a la campanita Güey, ya tienen que hacer Un pinche proceso nuclear Para ver videos, cabrón Pero bueno, nos vemos en la próxima Y si tienen internet Ahí nos vemos Yo te respeto Y te quiero mucho Seguro gritas de mucha alegría Te mando un beso En tu hermosa boca Obviamente con tu consentimiento ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó No, la verdad es que no Estuvo medio de la verga No, muy de la verga Pero es por intentarlo Cuídate mucho Bye Buen video Y bueno, así van a acabar mis videos Porque es 2022 Y respetamos No da risa Pero se respeta No se respeta